Yo procedo al final. ¿No se tiene momento en que le doy la palabra el presidente de Cácerin y quiere denunciarlo? No, no, le quiero decir gracias, señor presidente, que no puede seguir hablando de un tema de una propuesta que él presentó, que se votó y ya está terminado. O sea, si se quiere retirar que se levante y se retire del tema, ya está votado. Pero habló suficiente, ya habló anteriormente. Muchas veces se ha planteado en esta reunión que está en el cuerpo, de que no se puede hablar de temas que ya fueron votados. Ya está. Ya creo que habló anteriormente y se explayó bastante sobre esta cuestión, que no lo hemos escuchado lentamente. Bueno, ahora él plantea retirarse y vuelve a retirar con lo mismo. Señor presidente, sí, le voy dando el motivo, simplemente el motivo, porque el ejecutivo, que la firma, salvo que sube el autor responsable, anteró el texto de la ordenanza que sancionó a este cuerpo. Este cuerpo sancionó a la ordenanza, como la sancionó el mensaje, como la votó el oficialismo, porque salió con los seis minutos de eso. Y el ejecutivo adulteró el texto para publicar en el boletín oficial. Esa es la cuestión. No volverán sobre el tema. No quiero volver sobre el tema. Lo que estoy planteando es la gravedad de esa adulteración que hicieron para publicar en el boletín oficial. Que es lo que la torna exigible a todos los que hicimos. La publicación en el boletín oficial y publicar en un texto adulterado. Yo no puedo convalidar eso. Yo no puedo seguir acá, y que este cuerpo mire para otro lado, convalidando esa publicación. Porque no publicó el texto que aprobó este consejo y que lo aprobaron los seis consejales. Sino que aprobó un texto que no se corresponde. No sé, hasta cuándo se va a retirar. Porque usted sabe que es una moción de un cuarto intermedio. La moción fue rechazada. Tenemos que continuar sancionando porque hay un montón de otros temas más que no pasa solamente por el texto. Nadie hace el que está al costado de nada. Simplemente tiene una moción, propuso una moción, la moción fue rechazada. Y tenemos que continuar sancionando por un montón de otros temas más. ¿Por qué hacen el funcionamiento principal diario de la ciudad también? Por supuesto, yo le estoy dando el motivo. ¿La moción fue rechazada? Yo le estoy dando el motivo. ¿Por qué me manda? Por la gravedad de los hechos por el desafortunado ejecutivo. ¿Pero es convalidado en mi presencia? ¿Qué hizo usted? ¿Pero es convalidado en su presencia? ¿Cómo que no? ¿Y lo que aprobó esta noche cómo va a salir? Lo estamos inundiando. Bueno, perdón, pero lo que se apruebe esta noche, va a salir. Como lo sanciona el consejo, lo van a adulterar ayer. Hasta que no me dé una explicación de lo que pasó, se lo puedo. Yo hoy me latido. Hoy me latido, que yo no puedo convalidado en mi presencia. ¿Esto? ¿Usted cuando no ponga pedido de cuero, se puede retirar? ¿Atener un contrato? Cuando ponga pedido de cuero, tiene que ir a utilizar el presidente. Adentro, se puede utilizar la de la latina. Entonces, considero que es mucho más importante sesionar, que lo que está planteando, que también es importante, pero que no transforma lo sobre él. No solamente a los que van a ser de la sesión. Si no, Marta, usted quiere hablar al consejero de Díaz. La verdad, señor presidente, yo no quiero ser cómplice de las cosas que se están haciendo más. Por eso coincido con el concejal Roble, yo tampoco voy a sesionar hoy. ¿Me autorizan ustedes o no me autorizan? Porque ustedes están minimizando un caso que es gravísimo. Es gravísimo. Porque si ellos son capaces de alunterar el boletín oficial, que puede que la gente no lo entienda, pero nosotros sí lo vamos a entender, porque nosotros sabemos lo que aprobamos. Y vamos al boletín. Y ahora entiendo por qué el boletín oficial está siendo aprobado. Ah, está siempre atrasado. Y obviamente, porque primero revisan y luego publican acuerdo a lo que les conviene. Porque no es la primera vez en el procedimiento que yo veo una cosa así. Lo que pasa es que en el año pasado yo no tenía pruebas suficientes. Y el secretario de Hacienda me dijo que había sido, que al director del hospital había mandado un borrador. Y yo como comprobado eso. Pero también había falsificado, y ahora viendo esto, lo comprobado. Realmente la había falsificado. Entonces, esto es un delito grave. Yo no entiendo si somos nosotros los únicos que vemos las cosas, pero además no sé qué están mirando, no sé qué tienen. No miran nada. Nosotros no podemos seguir sesionando en un consejo donde después de funcionar a nuestra casa y mirar si el boletín oficial se publicó tal cual como aprobamos la abuelanza o la abandonamos. Pero hasta el último abuelo nacional, señor presidente. Yo, la verdad, también lo retiro. Porque así no sigo sancionando. No, no sigo la sancionando. Este es un tema grave. Yo no entiendo cómo el consejo del oficialismo no lo viene a decir. La verdad, no entiendo, señor presidente. Pero yo seguir sesionando para ser cómplice de esta cosa que se va a aceptar, a un dinámico lo que tiene el cielo, es más de la realidad de eso. Lo debe saber. Tiene que saber. Así que de mi parte yo no soy otro. Así que de mi parte yo no soy otro.